Música 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 Nakagata ang Pilipino, Pilipino, Pilipino Nakagata ang Pilipino, Pilipino, Pilipino Nakagata ang Pilipino, Pilipino, Pilipino That's it as a miro mali sano Saranay con o esta pata a Pilipino Ping 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 Pilipino Ping 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 Pilipino Ping 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 Pilipino Ibtidas con la rin A un gigante vamos a más de街ang Zoom zoom con magandang bagasat de maya María María ¡Vamos! 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 ¡Aleluya! 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 La vida, la gente, la gente, la gente, la gente. ¡Hacombo al filipino! ¡Gano José Luisal! ¡Gracias!